Amable Le mandamos un saludo a todos amigos En donde creen que estamos La Barranca Rifa Barranca Rifa Barranca Rifa Saludos a todos los de la Barranca A los mas chidos de todo el mundo Al Elvis Al Ponchito Al Jiji Al Pesillo Al Cuatlo Y a puro perron de aqui de la Barranca Le mandamos un saludo Desde la Barranca vamos a buscar a Jana A Jana Montana Le compraron una vajilla Y un refrigerador Aquí viene la caja Es flor Es florecita la de los elotes Siempre va sola Y va a la milpa por los elotes Ella solita Y hasta ni se los cobra También viene la china De Maruchan Trae el pastel Jana Saludos a mi compa Que va caminando Que va mijo Y la trae como la cabeza chueca mijo Porque no le queda bien la cachucha ¿Onde andas Jana? Que te trajimos un regalo mijo Saludos al perro Pitbull mijo Que lo confunden con un tinaco mijo ¿Onde andas Jana? Jana ¿Dónde está la cumpleañera? Que le trajimos un regalo El día de hoy estamos en la barranca Vamos a echar gritos mijo A ver si no se dejan venir los de la barranquilla mijo Porque estamos aquí en las ladrilleras A la vueltecita ¿Dónde está la señorita Jana? Hermosa Preciosa Que le trajimos un regalo Irá mijo Todos los metiches menos Jana mijo No inventes Todos los metiches menos la cumpleañera Que bárbaros Irá la china Ay hasta se pone en pose mijo Para el pastel ¿Cuál es Jana? ¿Cuál es Jana? Irá el de los elotes mijo Que bárbaro mijo Eso es todo Irá lo tan bien hermoso mijo Ay no de veras Irá nomás Irá la muchacha esta Se peinó de palanca Y yo voy Que bárbaro mijo Eso es todo Aquí andamos Vamos a darle su regalo a Jana Que tranza mijo También vinieron los de la oficina mijo Ah que va Eso es todo Ay Jana Tú no eres Jana Mira nomás pisteando mijo No sabes hacer otra cosa No Ya no me las pagues Mira mi cuigla Neta Estás pisando el suelo hija Ahí abusada ¿Cuál es la cumbiañera Jana? Hija te trajimos un refrigerador Hija Una vajilla preciosa Ah que va ¿Quiere pasar? ¿Quiere pasar? Pásenle compadre Ah no Está bien pues Hay que decir Mira bien metichote mijo Se quedó a media cuadra No más No más Tú eres Jana mi amor Y era el de coco hijo Recuérdame No más que se le olvidó maquillarte hijo ¿Qué va mijo? ¿Era de disfraces o qué? Hijo ya se te cayó el ojo a ti también Ir abusado hijo No es y te digo Pásale compadre Pásale Hay que ponerse el cinturón Por favor señor Ay no Te ves mejor arriba de los carros mijo Sí la neta Es que se ve bien guapo Arriba de los carros Mijo abajo no Se le quita Ahí tenemos a mi amigo Que está deteniendo la casa Y le hago muchas gracias Se recarga la casa en él Para que no se caiga Oye Jana Pues ¿Cuántos años cumpliste mi amor? Once Mira mija Que ya las entrenan desde chiquitas Para tener casimeritos hija Y que los abandonen En vez de abusada mija Suéltalo Suéltalo hija Sé feliz No No quieras bebés Hija ¿Qué pasó mi amor? Ella Eh sí Sí mija Gracias Ahí está Sí ya Ya nos había dicho Hombre bien No bien bonita la niña La neta Oye en el cumpleaños Dejan aguas hija Aguas Hay que bajar la velocidad Por favor señores Hay que bajar la velocidad Mira la señora Hay que bajar la velocidad Hay muchos niños Tranquila mija O sea doña está loca Mira Mira lo mijo Cada rato cambia Es que bárbaro De carro De carro Es que la tuve a lo vi En la moto Y en otro carro Mira otra vez Ah ya dejen de pasar Hombre Pues que Que vieron que era que Mijo el centro O que Pásele mijo Mira lo que va Mijo hay que saca Mira lo que En vez de traer un filero Trae saca cejas Mijo Que onda Ya no que bárbaro Vamos a Ya ya Porque venimos Con la hermosa Dejana A cantarle Sus mañanitas Le cantamos Sus mañanitas A niños Una Dos Y tres Mi primera chamba Una Dos Y tres La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Tiene cabeza Tiene cola Y hace mucho Que no te veo Bebé Vamos a cantarle Sus mañanitas Una Dos Y tres Estas son Estas son Estas son las mañanitas Mijarillos Era un abrazo Un abrazo Un abrazo doña Si usted la quiere Mucho Abrásela Ahí está También el abuelo Abrásela Por favor Abuelo Al abuelo Hermoso Ah mira Aquí tenemos el regalo Lujana Es un refrigerador Hija Pero parece como un patín del diablo Hija No sé si venga el refrigerador O el patín La verdad Pero antes que le muerda su pastel Una Dos Y tres Que le muerda Que le muerda Que le muerda Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Con todo y tus dientes también Oye hija Le pusiste la nariz como la mía Que bárbara es Te quedo igualita Ay que bonita Anda de copiadora Copiadora de la vida No será mentira Órale 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 Ponte la gorra Recuérdame Ya se chivió el morrillo Ahí está Señora ¿Usted es la abuelita O la tía O que onda? ¿La abuelita? Pues venga Y dele un abrazo a su nieta Como cae gorda doña Ah mejor va a ir Va a ir la nieta Si mi hija Ay no es que si Te digo hija Nomás está de metiche Y no te quiere abrazar No de veras Que anislas Ir a todos los que vinieron Mira el señor Mira Mira Nadie los quiere Y se abraza solo ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Nadie los quiere Así pasa aquí Ahí está Ven y acá Bebito chopecha Abre tu regalo Bebito chopecha Bebito chopecha Bebito chopecha Ir a lo Ay Plucky Ay ya no Ya no es pato ¿Verdad mijo? Ya no es pato ¿Verdad mijo? Ay ese Plucky Tan bonito Hermoso Ay tan hermoso Mijo Ay tan precioso Ir a lo Trajo Ir a lo Trajo las tostadas Pal pozole andabas ¿Verdad mijo? Eso está A ver Ay señor Ayúdenle a abrir Una caguasex Otra vez Ay que bueno Que se paró ahí A ver No puedo Vamos allá Vamos allá Mira vamos allá Ándele Ay mero Ayúdale mijo Ayúdale para que lo pongan allá Y ahí Eso Es que se nomás quiere cargar la cheva Y no quiere hacer nada mijo A ver vamos ahí Ahí mejor para que lo abra Acá que de este lado lo abra Échalo 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 hijo Échalo Ahorita se lo damos A todos se lo das Vente Vente Míralo mijo Que va Que va Que va Vienen los del anexo mijo Y agusado O sea Payaso Ay luego de que como mijo Ay un bebé Mande hijo Ya le caí gordo Otro morrillo Acá hijo de ese lado No es que si les caigo gordo A los morrillos Ya me empiezan a decir Que me calle A ver acá hija Ábrelo Que lo abra Que lo abra A ver Jana Ahorita mi amor Espérate que tu abuelita Es la chida aquí No le podemos decir nada Sí 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 A la abuelita No le podemos decir nada Prendale a la luz Señora Flor ¿Quién apagó el foco Para prender la luz? Ah no Apagó la luz Para prender el foco ¿Verdad? Era al revés Me equivoqué A ver hija Ábrelo Ábrelo Aquí 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 mero Ábrelo mi amor Aquí ábrelo 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 Ayúdenle hijo Quítenle ese de aquí ¿Quién trae uñas? ¿Quién trae uñas? Para que le quiten ese de aquí Y de aquí ya lo jalan Para allá Ándele Jálelo Vamos a ver su regalo Sí se la discutió Y la señora Florecita La verdad Está bien chiquitita Es una casimerita Está bien chapadita Pero la neta Así se la rifó A ver su regalo ¿Qué va amigo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Me echó una buena peinada Tío Plucky Sí Tana tu tío Plucky Tiene un regalo para ti Mi amor Entrégaselo papi Y su abrazo también Mi amor Su abrazo Eso es todo padrino Mira nomás ¿Qué va mijo? ¿Qué pasó guapo? Ya vi todos tus videos De verdad ya los viste todos Este va a ser uno nuevo hijo Para que lo veas tan bien ¿Sale? Ándele muy bien Míralo mijo Míralo Luego luego el primer primo Que quiere que se lo preste ¿Verdad mijo? Cállate Espérate Espérate Aquí está Aquí está No ya sí Ya pudieron Ya pudieron Ya pudieron Eso mija Ábrelo 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 A ver Ah sí Ahora sí el cuchillo Florecita Ah no ya no Ya no Ya lo pudo abrir Mira Eso mija Yo le dalo Yo te ayudo Y Yo pensé que si era un refrigerador Flor Mira No te pases Si es un patín Mija Con casco Y todo Mira mijo Mira mijo Que va Hasta aparecer nieve seca Mijo Que va No Si se la rifó Así tu mamá Un aplauso Para la cumpleañera A la vio 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 Jana Jana Ra 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 Y que te pidió Leche complex Papel de baño Papel de baño Leche complex Leche complex Papel de baño Papel de baño Leche complex Y te trajo un patín Mija No de veras Ni sabes hija Te digo Ya le estamos enseñando De una vez Ahí está Agárralo bien mijo Sácalo Sácalo Ven mija Ven ven Prendelo Este trae carga Trae carga Que le de Que le de Prendelo mija Prendelo primero A ver A ver Del otro lado hija Del otro lado Del otro lado Mañana hija Mañana pues No se me hace Que ni prende Usted que Mijo Nomás está de metiche Cae gordo Ay no A ver hija Cuidado Esta niña Mira si le sabe Ya le había dado Ya le habías dado Mija Mira Mira está bien chidote Aaaaaa Cácalo Míralo Y el tío de la moto Bien envidiosote No manches Que va Un aplauso Aaaaaa Que va Miquelé Ahora sí Miquelé Ahora le vaya Va a ir a la tienda Ya va a ir por las chaves Del tío también Ándele Yo ya le echo el ojo Usted no lo vaya a agarrar Tío Porque es bien Pedro Juan La neta Ahí está Ay no Ay si hay posolito Yo quería elotes Mija ¿Qué es elote? Este era un ano También Es cierto Ahí está No vente mija Eh mijo Súbelas ¿Qué onda? No Pues se le pone gasolina Papi Vaya el morrillo La hermosa de jana Y quiero que le den Una fuerte Un fuerte aplauso Por favor A la hermosa de jana Y vamos a darle Una fuerte porra A la vio 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 Que son los que vienen Y roban El niño quiere uno de esos ¿Quieres también uno de esos hijo? Cuando sea tu cumpleaños papi Échale ganas Saludos a todos Adiós jana Dile salvo a todos Gracias Adiós Ay que bonita Nos vemos Vamos a tomarnos una foto Una